En este mes, México se llena de fiesta con motivo de la independencia, y para no dejar pasar esta oportunidad, en este video mencionaremos aquellos personajes animados que hayan aparecido en caricaturas, películas y hasta en el anime, que son de tierras aztecas. Puede que algunos sean un poco obvios, pero ¿estás seguro que conoces a todos? Descúbrelo con nuestro top de personajes mexicanos en la animación. Número 13. Los hombres de los pilares. Jojo's Bizarre Adventure. WAM, ACDC, Kaz y Santana, nombrados en base a bandas famosas, son los villanos principales del segundo arco de Jojo's Bizarre Adventure. Estos son bastante poderosos, al parecer, ellos fueron los creadores de la máscara que transformen vampiros a aquellos que se la pongan y derramen sangre encima de ella. Por lo mismo, ellos poseen poderes sobrenaturales como los de un vampiro. Estos son los últimos sobrevivientes de una raza antigua, que está ubicada en unas pirámides muy parecidas a las pirámides mexicanas. Parte de este arco se desarrolla en México. Número 12. Tiroloco McGraw. Es un personaje de dibujos animados creado por los estudios de animación Hanna Barbera. Se trata de un caballo antropomórfico y parlante cuyas aventuras se emitieron por algunos canales de televisión estadounidenses el 29 de septiembre de 1959 dentro del programa infantil que llevaba su propio nombre. El show de Tiroloco McGraw. Número 11. La familia Santiago y la familia Casagrande en The Loud House. Son dos familias mexicanas que aparecen en esta divertida serie. Ronnie Annie y Bobby, que llevan el apellido Santiago, forman parte de esta familia por parte de su madre María. Es una familia bastante grande. Siendo Ronnie Annie Santiago los de mayor recurrencia en la serie. También tienen dos mascotas, Lalo y Sergio, que son referencia a Lalo Alcaraz y Sergio Aragones. Número 10. Miguel O'Hara de la serie Spider-Man 2099. Spider-Man es uno de los personajes más queridos por los mexicanos, junto con Goku y Homero Simpson. Teniendo esto presente, Marvel decidió darle la nacionalidad mexicana a uno de los sucesores de Peter Parker. Si bien es cierto que Miguel O'Hara nació en el estado de California, Marvel Comics ha confirmado que la madre de Miguel es mexicana. Y por ende, se le otorga a Miguel la nacionalidad mexicana. Además, es un plus y una muestra de que Marvel se tomó el desarrollo de este personaje muy en serio, y no solo como un fanservice. Es que Spider-Man 2099 cuenta con una de las mejores historias creadas para el famoso trepamburos. Número 9. Peyote Díaz de Shaman King. Peyote Díaz es un chamán de México y uno de los seguidores de Howe. Este usa muñecas hechas de cartón y azúcar como las usadas en la del 2 de noviembre, la fiesta del Día de Muertos en México. Los espíritus que controla son miembros de la banda de mariachis a la cual pertenecía, y sus compañeros mueren por peleas en los bares que ellos mismos provocaban. Número 8. Dio de Mosca. Caballeros del Zodiaco. Dio es un caballero de 16 años que lleva la armadura de la constelación de Musca Mía, o Musca, que significa mosca en latín, un caballero de plata de mosca, y miembro del escuadrón de caballeros encargados de vigilar los pasos de Ayoria de Leo en su misión de ejecutar a Seiya y los demás caballeros traidores del santuario. Número 7. Pancho Pistolas. Los tres caballeros. ¿Quién no disfrutó de este clásico de Disney? Originario de Guadalajara, Pancho es un gallo alegre que ama cantar rancheras y las fiestas patrias. Este personaje fue creado durante la Segunda Guerra Mundial para mejorar las relaciones con los países latinoamericanos y funcionó tan bien que fue la mascota del escuadrón 201 de México. En un capítulo de House of Mouse se menciona que su nombre completo es Panchito Romero Miguel Olivero Francisco Quinteros González III. Pancho Pistolas, palos cuates. ¿Y ustedes quién creen que tenga el nombre más largo? ¿Teodora o Pancho? Número 6. Oscar Joaquín de la Rosa Bleach. Oscar Joaquín de la Rosa es el abuelo de Yasotur Asado Chad del anime de Bleach. Después de que los padres de Chad fallecieran, su abuelo lo crió en México. Al principio Chad era muy agresivo, pero su abuelo le enseñó a ser una persona honorable, tranquila y a pelear solo para proteger a los demás. Número 5. Speedy González. El ratón más veloz de todo México nació en Francia, pero esquina Nueva Inglaterra en la Ciudad de México. Este personaje debutó en el cortometraje Cat Tales for Two en 1953. En un principio tenía una estética muy distinta, como un diente de oro y una camiseta roja. Y fue hasta dos años después que Fritz Freeling y Holly Pratt rediseñaron Speedy para hacerlo con una apariencia más parecida a la actual. Cabe mencionar que este veloz ratoncito obtuvo su gran velocidad después de comer frijoles charros cocinados con agua de Xochimilco. ¡Arriba! ¡Epa! ¡Epa! ¡Arriba! ¡Ándele! Número 4. El hombre abejorro. Personaje de los Simpsons, también conocido como el hombre abeja, es un cómico de origen mexicano que trabaja en el Canal 8 haciendo el papel de un abejorro al que pues le suelen ocurrir algunas desgracias. Su nombre real es Pedro. El personaje es una parodia a la serie de televisión mexicana creada por Roberto Gómez Bolaños, el Chapulín Colorado. Número 3. El macho de mi villano favorito 2. El macho es un supervillano que supuestamente murió después de surfear el cielo, montando un tiburón en el centro de un volcán activo, con 113 kilos de dinamita atados al pecho. Él quería mandar a Minions mutados a distintas ciudades para lograr la dominación del mundo, pero antes de ser este supervillano, era mejor conocido como Eduardo Pérez y tenía un restaurante mexicano. Número 2. Marco Díaz de Star contra las Fuerzas del Mal. Si conoces a Star contra las Fuerzas del Mal, entonces seguramente conoces a Marco Díaz. Además de ser el mejor amigo de Star, es un adolescente amable, responsable y muy cauteloso, además de saber preparar los nachos super deli. Su personaje tiene ascendencia mexicana, no sabemos exactamente de qué parte, pero esperemos que Darren F.C. nos lo diga algún día. Número 1. Bender Bending Rodríguez del show Futurama. Es uno de los personajes más irreverentes, mal hablados, desquiciados y graciosos que el creador de los Simpsons y Futurama ha creado. Este singular robot fue concebido, o mejor dicho, ensamblado, en la ciudad de Tijuana, Baja California Norte. Incluso, en un capítulo, Bender incita que sus amigos de la caza robot visiten este lugar para perder lo decente. Gracias por ver nuestro top de personajes mexicanos en la animación. ¿Nos faltó alguno? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de nuestros próximos videos. Y recuerda que Atomo Network es nuestra casa de la animación.